amigos amigas bienvenidos de nuevo a mi canal bueno espero que estés muy bien que estés feliz que estés lleno de ilusión y de ganas de equilibrar tu vida hoy vengo a regalarte una fórmula que se utiliza en magia ritual magia wicca en la cual vamos a trabajar con la energía de la luna pero antes de explicarte este poderoso método quiero deciros algo bueno os habréis dado cuenta que mi canal ha cambiado de nombre ya no pone alberto lajas mentor y coach sino que pone espiritualidad abundancia y sabiduría divina y por qué este cambio de nombre bueno pues porque he pensado y mi equipo también que alberto lajas quizá es muy egocéntrico porque sólo habla de mí y aunque es verdad que salgo yo lo importante son los temas que aquí voy a traer y llevo trayendo desde hace 11 años como lo que yo quiero es ayudar a miles de personas el poner el título de los temas que yo trato que tienen que ver con espiritualidad la abundancia y sabiduría divina pues entendemos mi equipo y yo que es una forma de poder atraer a más gente porque mucha gente suele hacer los motores de búsqueda de youtube estas palabras en cambio si dejamos alberto lajas es difícil que puedan saber que quizás en este canal se habla de estas cosas entonces esta es la explicación de por qué hemos cambiado el nombre a al canal dicho esto vamos a aprender la fórmula para trabajar con la energía de la luna bueno empezaré diciendo que en magia ritual la influencia de los planetas es muy importante muchos rituales de los que son considerados los más poderosos se suelen hacer bajo la influencia de la luna pero qué tiene la luna que tantos magos hablamos de ella la luna emite una energía poderosa que tiene que ver con la magia porque la luna la energía de la luna tiene que ver con el sexto sentido con el subconsciente la energía de la luna es una energía femenina estimula la intuición el sexto sentido la energía de la luna es una energía poderosa mágica secreta es una energía que utilizamos mucho en magia sin despreciar la energía del sol y otros planetas obviamente porque el sol es la energía de masculina es la energía del fuego del padre de todo lo que tiene que ver con la luz y lo positivo pero en este caso cargar como voy a explicar ahora el agua con energía de la luna es algo muy poderoso porque como digo la energía de la luna transmite al agua una fuerza una vibración super poderosa decir que cargar el agua es algo científicamente comprobado masaru emoto del que ha hablado muchas veces en mis cursos y mis vídeos y en mis libros también he dedicado muchos capítulos a masaru emoto fue un científico japonés murió ya hace como 23 años que demostró y digo demostró con fotos porque uno puede decir una teoría con las palabras y puede ser verdad mentira pero cuando uno ve algo eso es evidente no masaru emoto demostró que el agua se puede programar y cogió varias muestras de agua a las que les gritaba les hablaba mal y otras a las que ponía música clásica o les hablaba con amor y cuando congelaba ese agua y lo ponía en microscopio el agua a la que se le había hablado con cariño con amor con o se había puesto música clásica relajante aparecían formas de geometría sagrada maravillosas y bellas en cambio el agua que se había puesto música heavy o estridente o se le había hablado mal no tenía ningún tipo de forma y aparecía sucia y mala con esto masaru emoto el doctor emoto demostró que el agua se puede programar con el sonido así que en este ejercicio poderoso que os voy a enseñar hoy vamos a utilizar dos energías la de la voz y vamos a utilizar la energía de la luna el agua lunar cumple deseos es sencilla de hacer pero requiere como todo una práctica bien tienes que buscar una noche que haya luna llena si es posible aunque os digo que aunque no haya luna el agua se puede cargar igual pero la luna llena es el momento álgido más potente que puede darnos la luna pero es mejor esperar a la fase de la luna llena cuando está completa como veis en la foto bien tenemos que exponer toda una noche toda una noche una botella de agua que la vamos a beber durante uno o dos días tenemos que coger una botella de agua y exponerla a la luna bien si vive si vives en una casa de campo pues es fácil si vives en una casa donde tengas un exterior un jardín o así pues es fácil vale solo tienes que coger la botella de agua y ponerla toda la noche donde le den bien los rayos lunares pero si no vives si vives en un apartamento en un sitio cerrado es más difícil entonces puedes coger una botella y sacarla a la ventana atada de una cuerda a un sitio para que no se caiga por ejemplo o también podrías poner al lado de la ventana en un sitio donde reciba los rayos lunares esa botella de agua así que la primera fase de este ejercicio es cargar la botella de agua con la energía de la luna durante toda una noche bien la segunda parte es por la mañana cuando ya está cargada vamos a coger el agua y vamos a quitar el tapón de la botella y tienes que pensar en un deseo que quieres que se cumpla ese deseo tiene que ser concreto no difuso quiero ser feliz quiero encontrar el hombre de mis sueños o la mujer de mis sueños quiero encontrarla no sé la felicidad eterna tienen que ser cosas concretas cuanto más concretas son las peticiones más rápidamente y claramente se cumplen vale entonces tienes que pensar en un deseo que sea concreto y tienes que recitarlo delante del agua de forma como si ya se hubiera cumplido el presente por ejemplo coges la botella pones las manos cerca de la botella y tu boca y dices en voz alta doy gracias al universo porque ya he conseguido mi ascenso como director general en mi empresa gracias 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 y repites ese decreto con tu boca y las manos cerca de la botella de agua al menos tres veces después estás con los ojos cerrados y tus manos puestas en cerca de la botella visualizando ese deseo ya cumplido viéndote por ejemplo si has pedido un ascenso en tu empresa viéndote cómo estás ya de director de jefe o haciendo lo que sea que has pedido bien cerramos la botella abrazamos la botella y estamos unos minutos conectada con ella esa ese agua hay que verla a sorbitos pequeñitos poco a poco durante todo el día hasta que se acabe de acuerdo y cada vez que bebamos la magia está sobre todo en visualizar en cada traguito según vamos tragando en nuestra mente visualizar cómo está estamos viendo ese deseo ya cumplido si estamos trabajando con la ley de la atracción con la energía de la luna y con el poder del decreto y la energía de la voz todo ello en conjunto va a hacer que este agua lunar haga que se cumpla ese deseo que tanto anhelas bueno espero que os haya gustado este ejercicio no os perdáis este canal estar atento todos los días al canal si no te has suscrito debes suscribirte porque es gratuito y así al suscribirte cuando yo suba un vídeo youtube te va a mandar un mensaje anunciándote que he subido un vídeo muchísimas gracias ser felices y nos vemos en el próximo vídeo si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete y